Música Bien, ahora estamos aquí, mira con la madrina de este evento que se va a dar cita pues ya del 8 al 10 de septiembre y ella es Poli Ugarte, la fundación Poli Ugarte quien bueno pues está cordialmente invitada a este Ecuador Fashion Week mi querida Poli, bienvenida Muchas gracias por la entrevista si, muy contenta de ser la madrina de este Fashion Week porque este año 2016 la moda se viste de salud y esa es la relación que hemos formado entre la fundación Poli Ugarte y el Fashion Week con Cecilia Nieme nos sentimos muy gratas porque no solamente le estamos dando un mensaje a la mujer no solamente de que tiene que estar bella por fuera sino que también tiene que estar con salud para poder desarrollarse poder alimentar a su familia, poder sacarlas adelante y porque por ella misma, es decir, cada mujer que está yo siempre digo que una mujer con adogación y con salud es libre libre para enfrentar la vida de lo que le viene y si además toma decisiones es invencible por eso hoy este grupo de voluntarias de la fundación Poli Ugarte se siente muy agradecida de el nombramiento de Madrina de Fashion Week han habido mujeres muy importantes del país y para nosotros, más allá del nombramiento, es una causa de vida la cual impulsamos y que esperamos que todos tomen conciencia de la prevención del cáncer de mama. Cuidar su salud es importante y esta es la alianza que ahora se ha dado conjuntamente con Rocío Serrano y querida Cecilia Nieme. Así es, estamos integrándonos, nos hemos integrado para darle eso a la mujer porque estábamos pensando siempre, el cáncer de mama es la primera causa de muerte de la mujer. Cecilia me llamó, me dijo, oye, yo quisiera que este año se impulse eso porque no solamente es tendencia, no solamente es belleza, es también algo muy importante que la mujer se sienta segura, que la mujer esté tranquila, que la mujer se pueda desarrollar y cómo se va a desarrollar si tiene salud, va a estar mucho más motivada para salir adelante la vida. Poli, más que nada, nosotras las mujeres hoy en día ya podemos, pues a la edad, ya a partir de los 30, pues a cualquier edad puede tener este problema y nosotros debemos estar, pues, previniendo, ¿verdad? Por supuesto, toda mujer a partir de que 18 años debería estarte haciendo su tócate, como lo decimos nosotros, o la autoexploración mamaria, una vez al mes. Si ya tienes 30 años deberías estar haciendo un chequeo con un médico y una ecografía mamaria. Y si ya tienes 40, una mamografía cada año. Bueno, pues yo le decidí, déjeme decirle a mi querida Poli que le deseamos el éxito del mundo. Sabemos que usted, pues, ha sido una luchadora, ha salido de enfrentar, pues, todo este tipo de obstáculos que nos ha puesto a la vida. Pero en todo caso, queremos también invitarle a la ciudad de Milagro. ¿Qué podemos hacer para tenerla por allá? Mucha gente, pues, la necesita también, ¿ah? Sí, yo siempre he trabajado muy coordinadamente con Milagro. No he podido llegar, me van a tener que disculpar. El próximo año, les prometo, este año ya estamos con la agenda tocada. Estamos Guayaquil, estamos Esmeraldas. Se nos acaba el año, pero el próximo año prometemos que vamos a iniciar el año, es decir, no los primeros días porque estamos en vacaciones, pero ya cuando regresen los chicos a las clases, que podemos dar las charlas. En esta semana, nosotros, el 7, comenzamos ya las charlas, 31 colegios fiscales se van a ver beneficiados y eso tiene una motivación. En la mañana damos charlas, en la noche estamos en el Fashion Week. Bueno, qué bien. Entonces, la comprometemos para que esté en nuestra ciudad, ¿ah? Así es. ¿Qué necesitamos para hacer que usted sea ahí presente? Bueno, en mayo vamos a organizar, yo estoy pensando en mayo, junio, ya comenzar a hacer los eventos en Milagro. Vamos a entrar un poco a los cantones de la provincia del Guaya. He recorrido la provincia de Pichincha, me faltan los cantones de la provincia del Guaya y yo creo que en eso estamos trabajando para poder encontrar los recursos, poder movilizar los médicos y poder estructurarnos con todo. Les mando saludos y besos a la gente de Milagro. Los quiero, siempre están apoyándome, siempre están viniendo. Bueno, en octubre vamos a tener un evento. Yo sé que no ha ido a Milagro, pero vengan a Guayaquil. Y aquí los espero, los ayudo y a todas esas mujeres milagreñas a las cuales tengo mucho respeto. Con la Universidad de Milagro trabajamos y ellos vienen como voluntarios. Nos sentimos orgullosos de la gente de Milagro y pues Milagro es como Guayaquil y Guayaquil es como Milagro. Entonces, somos hermanos. Los esperamos en octubre y el próximo año esperamos estar en la ciudad de Milagro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!